Hoy probamos la Akara Smart Video Doorbell G4, un videoportero compatible con HomeKit Secure Video y que puede funcionar a pilas. Bueno, pues como os decía antes, esta es la Akara Smart Video Doorbell G4, un videoportero que es cámara de seguridad y que es compatible con HomeKit Secure Video y que tiene además prestaciones muy interesantes como la posibilidad de almacenamiento local, reconocimiento facial también en local. Vamos a ir viendo todas estas funciones poco a poco, pero lo primero es ver qué es lo que se incluye en la caja. Y lo primero que sacamos es el propio dispositivo. Ya veis que es un dispositivo pequeño, es un dispositivo con este acabado en gris metalizado, está fabricado en plástico, está bien terminado y es bastante discreto. Se ve la cámara, se ve el botón principal, luego veremos todas las partes de este dispositivo principal. También, como veis, se incluye más cosas la caja. Este es el timbre, un repetidor Wi-Fi que es la unidad necesaria para enlazarlo, que tiene que ir conectado a la red eléctrica y que es además donde insertaremos la tarjeta microSD si queremos almacenamiento local. Se incluye el cable USB a USB-C para este timbre, para este repetidor. Tenemos esta placa que es para colocar el videoportero en ángulo con la pared, pues si queremos que apunte hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo de la orientación que le demos. Y tenemos en la caja las pilas, porque esta cámara de vigilancia funciona con seis pilas convencionales. También incluimos el tornillo, incluimos tacos, incluimos un destornillador para abrir el dispositivo, todo lo que necesitamos incluido el manual de instrucciones. Vamos a echar un vistazo a la unidad principal. Este es el videoportero, la cámara de seguridad. Con esta cámara situada en la parte superior, grande, con este altavoz lateral para escuchar lo que nosotros respondamos al portero, un gran botón en la parte inferior identificado con la campana, que es, adivina, el que tenemos que pulsar para llamar a la puerta. Y aquí tenemos un tornillo, que es el que tenemos que aflujar para retirar esta placa posterior. Podemos fijarla con tornillos, podemos pegarla como prefiráis. Y en la parte inferior, el código para la configuración HomeKit. La cámara que incluye es Full HD con resolución 1080p, tiene por supuesto visión nocturna y un campo de visión de 162 grados. Audio de dos vías para no solamente escuchar, sino poder hablar. Funciona a pilas, aunque tenemos la opción de ponerle un cable y funcionar con la red eléctrica. Y es compatible con Wi-Fi 2.4 GHz. Además de ser compatible con HomeKit, también es compatible con Alexa y Google Home. Este pequeño altavoz hace de puente para conectar la cámara. Tiene un botón en la parte superior para enlazarlo. Tiene una potencia de 95 decibelios, suena bastante fuerte. Tiene que estar conectado siempre a la red eléctrica. Y tiene una ranura micro SD compatible con tarjetas de hasta 512 GB, por si no quieres almacenar tus datos en la nube. Como os decía antes, este tornillo es el que tenemos que aflojar para retirar la placa posterior. El tornillo no sale para que así no lo pierdas. Se queda ahí siempre puesto. Tiramos hacia abajo de la placa, está un poquito duro. Y aquí tenemos el sitio para colocar las seis pilas. Seis pilas AA, seis pilas normales. Pero tenemos la opción de utilizar cable. No se os olvide que si queréis, con un transformador adecuado, podemos tener la cámara siempre conectada. Y tenemos el botón reset por si hiciera falta resetear la cámara. Introducimos nuestras pilas y ya tenemos la cámara lista para comenzar con el proceso de configuración. Una vez que hayamos apretado el tornillo lateral y bien tapado para que no le entre agua. Como veis, el botón del videoportero tiene una luz LED que se iluminará. Y luego veremos qué significa cada uno de los colores. Vamos a conectar el altavoz. Ya os decía, es necesario que esté siempre conectado. Este no va a pilas. Y es el que se va a conectar a nuestra red Wi-Fi. El videoportero se conectará a este altavoz que hace, por lo tanto, de puente. Abrimos la aplicación de Acara y vamos a buscar nuestro dispositivo. Nos vamos a cámaras de seguridad y en la parte inferior encontramos el videoportero inteligente G4. Pulsamos sobre él y ahora ya lo único que tenemos que hacer es ir siguiendo las instrucciones que se muestran en pantalla. Están en español, son muy claras, así que no vas a tener ningún problema. El procedimiento lo hemos visto ya muchas veces, pero por si alguien es nuevo en nuestro de HomeKit, siempre lo muestro. Escaneamos el código HomeKit que hay en la pegatina de los dos dispositivos. Da igual el que lo utilices. Y seguimos el proceso de configuración en pantalla. Se conecta el timbre a nuestra red Wi-Fi. Elegimos dónde vamos a colocarlo. Si no es ninguna de las habitaciones que tenemos, podemos crear una habitación nueva. Por ejemplo, entrada. Y pulsamos en Continuar. Ahora se nos mostrarán algunas opciones de configuración que son muy interesantes, como el comportamiento de la cámara en función de si estamos fuera o dentro de casa. Detecta cuando estamos dentro o fuera según la ubicación de nuestro teléfono. Y podemos configurar que la cámara solamente grave cuando estamos fuera, o que grave estando dentro o fuera, o que cuando estemos en casa estén totalmente desactivadas para que nadie pueda ver. Podemos ver con quién queremos compartir estas grabaciones. Y podemos también activar el reconocimiento facial utilizando la biblioteca de fotos de nuestro teléfono y compartirlos con todos los miembros de la casa. Podemos elegir dónde queremos que suene. Solamente en el timbre del videoportero o también hacer que suene, por ejemplo, los HomePods. Y elegir qué HomePods queremos que suenen cuando toquen al portero. Terminamos el proceso de configuración dentro de la aplicación de Acara, porque todavía nos faltan algunos pasos que hemos configurado en casa, pero que en Acara no se reflejan y tenemos que volver a configurarlos. Y ya tenemos la cámara lista para ver qué tal funciona. Bueno, pues una vez configurada vamos a ver cómo funciona este videoportero. Cuando alguien toca el botón, lo que nos aparece en nuestro dispositivo es una notificación indicando que alguien ha llamado a la puerta. Pulsamos sobre ella y se nos abre automáticamente el vídeo que nos muestra en directo quién está al otro lado de la puerta. Y ya veis que no hay apenas ningún tipo de retardo. Este anillo que hay alrededor del botón se pone en rojo porque indica que alguien está viendo en directo lo que ocurre al otro lado del videoportero. Y si estamos utilizando nuestro Apple TV, pues nos aparece la notificación en la pantalla de nuestro televisor. Podremos ver quién está en directo en la puerta y podemos además verlo a pantalla completa si así lo deseamos y saber si nos merece la pena levantarnos del sofá o no. Y como os decía, no solamente suena en el altavoz, también en nuestros HomePods. Además de las opciones de configuración que vimos al principio del procedimiento de configuración del videoportero, tenemos otras opciones dentro de los ajustes del dispositivo en la aplicación casa. Podemos modificar el comportamiento de las notificaciones. Podemos modificar dónde queremos que suene el timbre cada vez que llamen al portero. Por si queremos dejar fuera el HomePod del dormitorio principal y que no nos molesten cuando estemos durmiendo la siesta. Además de estas opciones de videoportero, no nos podemos olvidar que se trata de una cámara de seguridad. Por lo tanto, tiene todas las opciones que ya conocemos de HomeKit Secure Video como el reconocimiento facial. Podemos utilizar nuestra biblioteca fotográfica con las caras que ya conocemos y decirle que cuando reconozca a esa persona no se nos avise, por ejemplo. Y así no recibir notificaciones inútiles. También podemos configurar las zonas de actividad. ¿Qué zonas queremos que sean las que la cámara detecte movimiento y nos avise? Todo lo que quede fuera de esa zona nos avisará. Por si, por ejemplo, en el patio hay alguna zona donde no queremos que se nos avise, pero otras sí. Podemos configurarlas, podemos modificarlas. Y solamente lo que esté dentro será lo que vigile y nos avise cuando detecte algún tipo de movimiento. Las opciones de grabación que ya vimos antes. Podemos además también configurar si queremos que grabe cuando se detecten personas, animales, vehículos o paquetes. Y aquí os dejo dos muestras de vídeos grabados de día con la luz normal y de noche completamente a oscuras para que veáis la calidad de las grabaciones que podemos ver en nuestro iPhone. Si quieres una cámara de seguridad compatible con HomeKit Secure Video que a la vez haga de videoportero y que se integre perfectamente con todos tus dispositivos, este modelo de Acara es justo lo que estabas buscando. Si te gustó este vídeo no te olvides de suscribirte a nuestro canal, donde vas a encontrar más análisis, reviews, opinión, nuestro podcast en directo. Y además no te olvides de darle a la campanita para que se te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Un saludo y hasta la próxima.